¿Qué pasa con los cortes de luz? De una tragedia que se podría haber evitado como tantas cosas que pasan en este país, como los cortes de luz, por ejemplo. Si hubiera alguien pensando cómo mejorar la vida de las personas, no tendríamos ni corte de luz y mucho menos víctimas fatales en un boliche que no estaba bien habilitado, que se hicieron cosas que no se deberían haber hecho. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a presentarlas primero. Acá tengo una ayuda de memoria porque como son tantas se me va a complicar. Nilda, que es madre de Adrián, ¿correcto? Mariano Alexis Benítez. Que estuvo la noche de la tragedia y falleció. Y después estamos con María Luján Rossi, que sos vos, con Belkis Contino, que sos vos, y con María Eugenia Maggi. Ustedes tres estuvieron esa noche. ¿Y cómo viven hoy a nueve años de esa noche? Con la esperanza de que las cosas en algún momento cambien principalmente. Las secuelas de casi todos los sobrevivientes, tanto físicas como psicológicas y psiquiátricas, son crónicas y son progresivas en muchos casos. Pero a pesar de eso intentamos siempre salir adelante. Creemos que, como bien dijiste antes, hay muchas fallas en el Estado. No solamente desde el incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos de casi todos los que estaban, o todos los que estaban en ese momento y los que siguieron. Pero además hubo muchas fallas en cuanto a la salud porque hay una desatención bastante importante en lo que se refiere a sobrevivientes y familiares de víctimas. Entonces hoy nosotros nos encontramos frente al panorama de que tenemos que convivir con lo que Cromañón nos dejó. Queremos salir hacia adelante. Creemos en que podemos ser felices. Pero tampoco nos olvidemos que hay 16 sobrevivientes que fallecieron después de Cromañón. Y hay 26 padres que también fallecieron, casi todos con problemas oncológicos. Entonces hoy, después de nueve años, seguimos sintiendo tristeza y seguimos haciendo muchísimo dolor más que nada en estas fechas. Pero siempre con las ganas de mirar hacia adelante y de ser felices. ¿Te acordás todos los días de esa noche? Sí. ¿O hay algún día que te puedas olvidar? No, siempre hay algo que me lo recuerda. ¿Siempre? ¿Y qué? Cualquier cosa. Desde un subte lleno, un colectivo lleno. Si vas a un boliche y hace mucho calor, tenés ganas de irte porque te sentís ahogado. La sirena de los bomberos en la calle. Cualquier combustión, cualquier olor a quemado. Todo. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí. ¿No pueden olvidar? A mí particularmente me pasa que es muy difícil, que intento todos los días. Desde la parte del área de mi trabajo, yo trabajo con la ONG, con NILA, haciendo denuncias a boliches que tienen irregularidades. Y es como que te sentís, yo en ese trabajo encontré de sentirme un poco mejor, de saber que estoy haciendo algo para cambiar las cosas. Pero a su vez es difícil porque ves que, o sea, que esta Argentina está atada con alambre. Que la ciudad se viene desplomando y vos querés cambiar las cosas, pero sos vos contra muchos. O sea, nosotros somos pocos contra muchos. O sea, sigue pasando un montón de boliches que se dan las mismas condiciones que en Cromañón. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos denunciándolos todos los días. Abrimos un 0800 con un convenio que hicimos con el gobierno de la ciudad para denunciarlos, para poner, o sea, que la gente vea lo que está pasando. Y que nosotros no queremos que venga un bolichero y te pague una multa. Nosotros queremos que los pibes salgan y salgan tranquilos. Esa es nuestra realidad hoy. Y queremos cambiar. Entonces es como que todos los días se nos representa Cromañón. Cuando vemos que tiene irregularidades, cuando vemos que los inspectores van y no encuentran nada. Y sabemos que hay irregularidades. Entonces de repente es como que duele. Y yo creo que duele el doble. Cuando vos ves que tratás de cambiar las cosas y nadie te escucha. ¿Vos soñás con esto también? ¿Te pasa que tenés pesadillas con esa noche? Yo soñé durante los primeros cinco años. Fue el sueño de incendios, fue el sueño que más recurrente fue. Pero sin lugar a duda. ¿Y soñabas con esa noche o soñaba con incendios? No, soñaba con incendios. En mi casa particular soñaba con incendios. Pero esto es muy relativo a cada uno. Cada uno tiene su historia, su manera de procesar las cosas. A veces los dolores no necesariamente se tienen que reproducir en un sueño. Esto sí se da mucho, creo que a todos nos ha pasado. Pero se repite, esto resurge constantemente en un montón de cosas. Como decían las chicas, entre un lugar y que no está en condiciones. Desde ver cómo en realidad en algún punto eso te fue amoldando la vida. O sea, te fue dirigiendo la vida hacia un lugar que no pensaste. Porque en realidad creo que... ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 25, tenía 16 años en ese momento. A mí me definió desde la carrera hasta... ¿Qué estudiaste después? Hasta toda ciencia política. Quería saber qué había pasado. Y cuál era la... ¿Por qué había pasado eso? Los ejes de poder que habían generado que eso terminara donde terminó. Entonces, se ve en muchas cosas. Y hay muchos chicos que no pueden salir, que siguen con tratamiento psiquiátrico, psicológico. Y que sí tienen vivencias de ese tipo, digamos. Cuestiones como no poder entrar a un subte, un colectivo. No puede entrar a ascensores. No es simple, digamos. Y eso que pasaron 9 años, ¿no? Es bastante tiempo. Está bueno que la gente no se haya olvidado, porque hay un montón de gente que se impune. Pero es difícil escucharlas a ustedes, que ven en un colectivo, en un tren, sueñan con fuego. ¿Ustedes creen que se van a poder olvidar en algún momento de lo que vivieron? No, nos queremos olvidar. ¿No se quieren olvidar? Bueno, vamos a querer olvidar. ¿No te querés olvidar? Yo no me quiero olvidar de lo que me pasó. Yo no quiero olvidarme. Si yo me olvidara, si yo perdiera la memoria, ¿qué nos queda si perdemos la memoria? No, está claro. Bueno, nosotros nos tenemos que acordar, digamos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir viviendo, tenemos que tratar de luchar, luchar contra lo que no nos gusta, porque si nos pasó, que no nos haya pasado en vano. Pero no, mantener la memoria, mantener la memoria de los chicos y... Pero yo no te decía de olvidarte de lo que pasó esa noche, te decía de poder vivir más tranquilamente, ¿entendés? Uno siempre busca vivir un poco más tranquilo. Lo que sucede con Cromañón es que tampoco uno se olvida porque está. Es algo que existió, que nos pasa y uno convive con eso todos los días. Y lo que decía Cabelquis tenía que ver con no olvidar para seguir luchando, no por querer instalarse, sino porque realmente uno quiere mirar hacia adelante, quiere progresar. Siempre buscamos la felicidad, sin embargo esto es algo que está en nosotros y es algo con lo que convivimos. No olvidarnos significa tener memoria para seguir pidiendo justicia por los chicos que no están y por todos los sobrevivientes que siguen sufriendo las secuelas que Cromañón nos dejó gratuitamente porque fuimos a divertirnos. Esto se da también por la cantidad de personas que formamos este movimiento, ¿no? Siempre lo llamamos movimiento justamente porque es algo dinámico. Algunos ingresan, otros se van, hay chicos que por ahí recién ahora es como que se les cae la ficha de lo que pasó y pueden sentirse como más fuertes para pelear. Hay otros chicos que se cansaron o que no pudieron con todo esto y decidieron alejarse. Además tenés una gran cantidad de psicólogos y de psiquiatras que les aconsejan a los chicos alejarse de todo lo que es la lucha porque si no, no pueden salir. Y de repente se van un tiempo pero indefectiblemente vuelven a la lucha porque es algo que todavía no se cerró. Cromañón es una herida abierta desde el punto que todavía no tenemos una justicia concreta, ¿no? Una justicia real. Tenemos todavía una corte suprema que tiene que tocar el tema y revisarlo. Tenemos una carátula engañosa porque dice que es un estrago culposo. Cuando te hablan de culposo te están hablando de un accidente. Y concretamente si nosotros dejamos en esta lucha, decimos bueno ya está, dejamos en peligro al resto de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque si vos, si queda en el imaginario colectivo con que Cromañón fue un accidente, estaríamos hablando de la fatalidad, de algo que no se puede prevenir, de algo que no se puede evitar. Y justamente Cromañón se pudo haber evitado, se pudo haber prevenido. Cromañón no tenía que haber pasado. Entonces si no se cambia la carátula, si no se busca la verdad absoluta, la verdad real, concreta, realmente estamos en un problema porque estamos llamando las cosas no por el nombre. Y nosotros creemos que Cromañón es un estrago doloso, obviamente no hubo intención, pero sí hubo un conocimiento claro de lo que podía haber sucedido. Y aún así siguieron adelante con todas las actividades, lo que incluye COIME y todo lo demás. Yo me quedé pensando en esto, por lo que contaba ella, de que siguen trabajando para cerciorarse de que los boliches sigan teniendo las condiciones mínimas de seguridad y que no pase otro Cromañón. Pero no es así, sigue habiendo peligro dentro de los boliches. Lo que pasa es que Cromañón es el resultado de la corrupción de un gobierno ineficiente en cabeza de Aníbal Ibarra, con amigos, cómplices y además de una lógica empresarial. Es decir, el bolichero, el empresario siempre busca su beneficio y maximizar su beneficio. Eso no cambió, por más que haya 194 chicos muertos y por más que todos los años recordemos y todos los meses marchemos cada 30. Eso no cambia, la necesidad del lucro, de maximizar los beneficios, no cambia. Para eso vamos a tener que trabajar mucho en un tema de conciencia y hasta cultural. Lo que sí se nota que cuando los bolicheros y los empresarios quieren ganar cada vez más dinero inventan todo tipo de fórmulas, todo tipo de fórmulas. Iban en Ferrari y el gobierno atrás, como esta actividad que estamos haciendo y nosotros, la verdad que vamos en carreta. Siempre vamos atrás de las zanahorias, ellos nos llevan años luz porque viven para eso, viven para ganar dinero. Y nosotros tratamos en la medida de lo posible que se tome conciencia para que las cosas no sucedan. Y eso la verdad que tomar conciencia no es lo mismo que andar en Ferrari. Es como que andamos en carreta porque cuesta mucho trabajo. Obviamente se recuerda mucho a Cromañón cada 30 de diciembre, algunas veces cada 30 de cada mes, pero la mayor cantidad del tiempo en el año se acuerdan muy pocos de Cromañón. En general ha quedado la palabra Cromañón como para adjetivar algunas situaciones. Uy, esto es un Cromañón, uy, esto es un Cromañón. Y de repente Cromañón, como dice la remera de María Luján, Cromañón nos pasó a todos pero nos duele a nosotros. Y es algo que uno trata de instalar y también uno tiene mucho cuidado con las palabras, pero hay algo que nos está resonando mucho como grupo cuando nos reunimos y demás, que es esto de que es una nueva forma, salgando las distancias, una nueva forma de terrorismo de Estado. Porque acá si el Estado no hubiera participado, Cromañón no hubiera sucedido. Y entonces eso hay que darle una vuelta de tuerca porque implicaría tener que revisar una situación de acuerdo a la imprescriptividad de las causas. Eso es importante revisarlo. Pero bueno, es un camino, es un proceso y creo que hay madurez suficiente como para avanzar en ese sentido. ¿Vos te gustaría poder olvidar lo que le preguntaba a las chicas antes? ¿Te gustaría poder cerrar la herida y dejar de...? Pero me imagino que te pasa lo mismo que a las chicas, que vas por la calle y cualquier lugar que mires te hace acordar de lo que pasó esa noche. Olvidarme sería resignarme. Y yo no perdono, no olvido, no me reconcilio, no me resigno a que haya pasado. Yo todas las tardes a las nueve y cuarto de la noche, a la noche nueve y cuarto, siento o creo sentir la llave de Mariano en la puerta. Cuando no nos llega, digo, bueno, se habrá quedado en lo del Japo, que es el otro chico que murió con él. Y digo, bueno, quizás esta noche cuando me vaya a dormir me pueda despertar al otro día de la pesadilla. Porque viste que no te pasó alguna vez que sentiste algún sueño como tan vívido que parecía real. Bueno, yo digo, a lo mejor estoy viviendo un sueño tan real, tan real, y quizás mañana cuando me despierte me encuentre abriendo la habitación de Mariano como todos los días, encontrándolo a él. Me gustaría que sea al revés, digamos, que lo que escuchás abrir la puerta sea la realidad y no el sueño. O eso o despertarme del sueño. De todas maneras yo soy consciente de que yo vivo un embarazo prolongado. Yo ya sé cuando vaya a tener a Mariano cómo es, cómo va a ser. Es decir, lo mío es una espera. Ya sea la espera de que me despierte del sueño y lo encuentre a él en su habitación, o la espera de cuando me duermo yo para siempre encontrarme en esa vida que uno cree que existe después de la muerte. Que eso es lo que te lleva adelante y lo que te lleva a no hacer ningún tipo de locura y a tratar de portarte lo mejor que puedas porque querés encontrarte con él. Entonces yo vivo esto como un embarazo prolongado. Sé que llevo a mi hijo. Lamento mucho tener que abrazarlo siempre en una foto. Eso me da mucha bronca. Por eso es que no perdono. No puede ser que yo me tenga que conformar con mirar sus ojos y esa mirada congelada, esa sonrisa congelada. Yo quisiera que el tiempo vuelva atrás. Quisiera que el cromañón no haya pasado. Y si no es así, si pasó, quiero hacer las cosas bien para encontrarme con él. No quiero que... Porque yo sé que ellos han sufrido tanto. Porque ya te lo puedo contar. Han sufrido tanto allí dentro. Pero ha sido tan terrible todo. Que yo sé que ese sufrimiento que han tenido, han lavado las culpas que puede... Qué culpa puede tener, ¿no? Qué grave pudo... Qué crimen pudo haber cometido un chico de 20 años no tan amoroso y tan cariñoso en su casa. Tan buena persona. Ninguna. Pero bueno, en el hipotético caso de que Dios perdonara o buscara algún pecadito, digo, bueno, ese dolor tan grande que han vivido allí dentro en esa cámara de gas ha curado todo. Y entonces yo sé que él está en un buen lugar. Está en el mejor lugar. Y yo quiero llegar a ese lugar con él, ¿no? Y por eso, bueno, uno trata de vivir en consecuencia, ¿no? Tratando de hacer las cosas bien, de no molestar a nadie, no herir a nadie, defendiendo las verdades, por supuesto, y la postura y los principios que uno tiene. Pero hacer las cosas bien. ¿Tú deberías seguir soñando recurrentemente con tu hijo? No. No, no lo puedo soñar. Siempre le pido, ¿no? Que me regale un sueño. ¿No lo podés soñar? No, nunca. Yo lo soñé. La muerte de mi papá fue algo muy terrible que me pasó a mí en el año 94. Yo sufrí muchísimo, creí que no me iba a poder levantar de la muerte de mi papá. Y le preguntaba a Dios por qué se lo había llevado tan joven, 66 años. Yo creo que Dios en algún momento se enojó de tanto que le reclamaba y me dijo, ¿querés saber lo que es joven? Y se llevó a Mariano. Entonces me quedé sin hombres, me quedé sin el hombre que más me amaba en el mundo, que es mi papá. Y me quedé sin el hombre que yo más amaba en el mundo, que es mi hijo. Entonces, me acuerdo un tiempo después que mi papá, es como que vino en sueños y tenía a Carolina en brazos y a Mariano pegado a su pierna. Y me venía a decir que estaba todo bien, que él estaba en la carpintería de San José. Parezco muy mística, pero no lo soy, sino que, bueno, recuerdo cómo fue. Que estaba trabajando en una carpintería, que estaba bien, que le habían dado solamente un ratito para que estuviera conmigo, para que yo me tranquilizara. Y que pensara que él estaba en un lugar bien, tranquilo, que tenía muchos amigos y que de allí nos cuidaba. Y bueno, yo creo que Mariano está muy cerca de mi papá, están los dos allí. Sí, ojalá, siempre le pido a Dios que me regale la posibilidad de soñarlo. Y no, no la tengo. Se ve que todavía me falta mucho para portarme bien. ¿Pero qué soñó? ¿Soñó con Cromañón? No. No. Nunca sueño con Cromañón. Nunca sueño ni con los... Las chicas se contaban de los gritos, Mauge, y no. Nunca sueño con Cromañón. Nunca sueño a mi hijo como me lo entregaron. Mariano tenía la marca de una zapatilla en la cara, muy marcada, y una gota negra acá de lo que cayó. Con lo cual sé que él estuvo boca arriba de la media sombra. Y que obviamente lo han pisado, ¿no? Solamente eso tengo y nunca sueño esa situación. Nunca sueño el momento en que lo he velado. Nunca sueño que él esté en el cementerio. Por ahí lo sueño de chiquitito. Cuando era bebé, las ocurren... Va, chico, ¿no? Te cuesta acordarte la voz, me imagino, ¿no? No. ¿No? ¿Te acordás? No, y tengo en la espalda, tengo la sensación de que él tiene su mano en la espalda. Porque en un tiempo, bueno, yo no sé nadar, pero bueno, él me enseñó algo. Me tiraba tipo... Bueno, me tiraba en la pileta y la panza contra el agua y todo el mundo se reía, inclusive mi marido. Entonces Mariano, tocando hacer labio inferior, ¿no? Se quedó pensando así, no le gustó nada la situación. Y me llama y me dice, no te tires más. Se están riendo, no te tires más. O sea, preservando a su mamá. Entonces me dice, mañana yo te enseño a nadar. Y al otro día, bueno, se levanta y me dice, mami, hoy empezamos las clases. Y, bueno, me lleva con la mano de él en mi cintura, en la espalda, hacia abajo. Me hace tocar la pileta al fondo y me ayuda a salir. Y esa sensación de tener la mano de él en la espalda, nunca la perdí. Yo tengo la mano de Mariano en la espalda siempre, siempre. Para ir adelante, para lo que sea, tengo la mano de Mariano. Y quizás esa sea la fuerza que yo encuentro para no morirme, ¿no? Porque cuando pienso que él no está, realmente tengo muchas ganas de estar con él. Pero pienso en mi hija, pienso en mi nieta. Y entonces, bueno, uno se levanta y sigue. Y yo sé que es la mano de Mariano, ¿no? Que me levanta. Porque además han pasado otras cosas en la familia que me demuestran que Mariano está. Que Mariano está muy presente, ¿no? Yo no sé si creías o no en Dios, pero me imagino que esto te habrá hecho cambiar la forma de pensar en Dios. Sí, yo creía mucho en Dios. Sí, mucho. De hecho, era catequista de joven, iba a ser monja antes de conocer a mi esposo. Sí, siempre creí mucho en Dios. Pero obviamente después me cambiaron un poco. Las estructuras se te mueven todas y te empezás a replantear. Pero no oso preguntarle nada, porque cuando le pregunté por qué se había llevado a mi papá tan joven, se llevó a Mariano. Entonces no le digo nada, está todo bien con Dios, todo bien. Lo único que le pido es que me permita seguir viviendo para ayudar a mi hija que tiene problemas de salud. Ella está en diálisis y la verdad que tiene una bebé hermosa y grandota. Y ella no tiene muchas fuerzas porque es muy flaquita para atenderle. Y bueno, ahí estoy yo. Entonces lo único que le pido a Dios es eso, que me dé la fuerza para seguir ayudando a mi hija, viendo a mi nieta crecer y que cuando me lleve me pueda encontrar con Mariano. Que es todo lo que yo anhelo, volver a verlo, sentir su rostro, abrazarlo. Cada año, ¿viste que dicen que el tiempo cura las heridas? No es verdad. No es verdad y es categórico, te lo pueden decir las chicas. No cura nada. Bueno, por eso yo le preguntaba si en 10 años, 9 años habían logrado de a poco olvidarse. No, no te podés olvidar. Además no te podés olvidar, ya te digo, porque tenés una justicia rara, tenés mucho por luchar. Tenés mucho por luchar, las tenés a ellas. Ellas son parte de lo que es mi universo, ¿no? Ella y todos los chicos sobrevivientes, más allá de que pensemos diferentes, concretamente con algún tema especial. Eso le quería preguntar a ellas. ¿Se viven con los demás sobrevivientes? ¿Tienen contactos? Sí, sí. Ahora formamos un grupo que se llama Coordinadora Memoria y Justicia, donde se agrupan a todos los... No importa lo que vos pienses con temas puntuales, por ejemplo, la banda, las responsabilidades, sino es que nos juntamos todos y nos acompañamos todos para poder centrar toda la fuerza en un solo lugar. Estamos más unidos que antes. Y eso está bueno porque nos acompañamos todo el tiempo. Más allá de, obviamente, la tragedia y el desastre, ¿se acuerdan de alguna imagen cuando salieron de Cromañón? ¿Alguna imagen que las haya marcado profundamente? Todas. Todas. Yo te puedo relatar todo. No me olvidé de ningún momento. ¿Vos saliste sola? ¿Pudiste salir sola? ¿Te ayudaron a salir? No, no, no. Yo no perdí conocimiento adentro. Estaba muy lejos de la puerta y no sé quién me sacó. ¿Te despertaste en el hospital o afuera? Bueno, me desperté afuera y me llevó a... no me llevó una ambulancia, me llevó un celular de policía al hospital de clínicas. Tardaron en atenderme. ¿Por qué eran las chicas? ¿Y 16 años? Sí, 16 años. Pero yo me acuerdo cuando salgo, bueno, reaccionaban, me gritaban, pero me acuerdo que me hacen esperar. A todas nos decían, no te duermas. Pasaba gente que decía, no te duermas. No cierres los ojos, no cierres los ojos, quedas con los ojos abiertos. ¿Vos te sentías asfixiada? Sí, no podía respirar. No podía respirar. Y me acuerdo que tenía una chica al lado, también tirada en el piso, que gritaba, mi hijo, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? No, llorando. Eso no bien te levantaste, digamos, te despertaste y tenías la imagen. Y horror es como eso. Es muy grande el universo del horror. No fue solamente... O sea, yo te estoy contando una partecita, pero te puedo contar desde la gente que vi entrando con convulsiones al hospital cuando a mí no me atendían, que me dijeron, vos por lo menos tenés los ojos abiertos. Están tonta gente poniéndose. O sea, vivimos muchas cosas. Desde el horror de dentro hasta el dolor de fuera y hasta el hoy. Hasta el hoy porque después tenés que luchar con un contexto. Tenés que luchar con una contingencia que sigue siendo cura mañón. El poder político, el empresarial. ¿Vos crees que vas a poder cambiar desde la política lo que pasa? No, yo voy a poder cambiar desde mi lugar de sobreviviente. Para entender. Yo estudié más que nada para entender lo que había pasado un poquito. Y uno va tratando así. En mi interior, sí, entendí. No me gustó lo que entendí, pero sí entendí. Porque a los 16 años es muy difícil entender que existen coimas, que existe corrupción. Uno dice, pero cómo, no puede ser que esto sea así. Bueno, sí, esto sí existe. Sí, esto es un... Yo lucho en mi interior para que... Para que... En mi interior y en lo que pueda ser para que... ¿Vos eras creyente? ¿Creías en Dios? Yo me hice agnóstico a partir de Cremañón. ¿Creías en Dios y dejaste de creer? Sí. ¿Y por qué le echás la culpa a Dios? No le echo la culpa a Dios. Simplemente lo único que digo es que no... A mí no me responde. Es muy azaroso. Yo no... A ver, ¿por qué salí yo y no salió Mariano? ¿Cuál? ¿Por qué salí yo y no salió Mariano? No, no se puede explicar eso. Bueno, hay gente que se lo adjudica a un Dios esa respuesta. Yo no. ¿Y vos a qué se lo adjudicas? A nada. Al azar. No tengo forma de explicar eso. Porque no lo voy a responder a mi vida. Esa forma a mí no me sirvió. Pero tampoco es lo que a mí me atormenta. Hay gente que sí le atormenta mucho eso. ¿Qué cosa? ¿La idea de haber dejado de creer en Dios? No, no. La idea de por qué a mí. ¿Por qué yo me salvé? O sea, por qué yo me salvé y el que estaba al lado mío no. Yo me lo pregunto y me duele. Pero no me pregunto el por qué. Porque no me lo voy a responder. ¿Por qué? Todos los días. ¿En serio? Todos los días te lo preguntás. Es más, yo creo, contrariamente a lo que ella piensa, yo creo más en Dios desde ese día. Le pedí en ese momento, lo único que me acuerdo, le pedí que me deje de ver a mis sobrinos. Y es como que vos decís, me agarré de eso, de la religión, de tener un contexto. Yo pienso mucho el por qué los sobrevivientes no tuvimos el después, un estado que nos contenga, que nos den un psicólogo. Estuvimos nueve años para poder sacar ahora una ley. Nueve años esperamos para que nos den un psicólogo, para poder ir a un hospital y que te atiendan y no te tarden 25 días. Entonces ahí preguntas por qué, por qué esos chicos se suicidaron. Y yo a veces entiendo los por qué es, porque en mi caso particular tuve una familia que si bien está dividida entre General Madrid y Buenos Aires, fue todo el tiempo encima mío. El guiarme, el acompañarme, el decirme anótate en la carrera, seguí, avanzá. Pero hubo chicos que no corrieron la misma suerte. Por eso se quitaron la vida. ¿Y por qué? Porque no tuvieron un psicólogo, porque no tuvieron un acompañamiento, porque no tuvieron donde pedir ayuda. Entonces Cromañón te habla de tres etapas. Es la no presencia del Estado antes, la no presencia del Estado durante y la no presencia del Estado después. ¿Entendés? Y llegás a eso. Y hoy Cromañón está en todas las esquinas. En los accidentes del tren de once, en la gente que está sin luz. No hay un Estado que contenga a esa gente. No le importa si la gente se muere. Por eso nosotros trabajamos todos los días. Nos juntamos, nos agrupamos, como sea, llamarle el nombre que quieras, aglomerarse, para trabajar para que no pase. Y lo triste y lo que duele el doble es que va a pasar y Dios no lo permita, pero va a seguir pasando hasta que venga alguien y diga, bueno, a ver, ¿cómo se cuidan estos seres humanos? Porque somos seres humanos. Ni sobrevivientes ni familiares. Somos seres humanos que nos abandonaron por completo, nos dejaron, nos corrieron a un costado. Ni siquiera había en ese momento un sistema de ambulancias para atendernos. No había un sistema de hospitales. Y hoy, nueve años después, tenés el sistema de ambulancias, pero en los hospitales no tenés camas. Entonces, ¿entendés lo que es Cromañón? Cromañón no fue hace nueve años. Cromañón es todos los días. Y lo triste es que sigue pasando y nadie nos ayuda. Y vos vas a un medio a pedir, por favor, que nos apoyen, y te dicen, sí, bueno, vení mañana, lo charlamos, hacemos una nota. Es así. Me voy a hacer la última pregunta, María Luján, ¿no? Sí. La última pregunta vos, María Luján. Si vos pudieras cambiar algo de lo que viene, supongamos que no se puede cambiar más la historia, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Algo de lo que viene a futuro? Sí. Si yo te cumplía el deseo de poder cambiar algo de lo que va a pasar, ¿qué pedirías? Es una pregunta muy difícil esa, pero supongo que los funcionarios públicos, primero y principal, cumplan con todas las condenas que tienen que cumplir, que los sistemas de salud realmente le den la atención que se merecen, no solamente a los sobrevivientes y a los familiares, sino a todos aquellos que no pueden acceder a otros planes de salud, que todos los sobrevivientes pudieran recuperarse y que ninguno bajará los brazos. Que ninguno bajará los brazos. Que ninguno bajará los brazos. Porque es lo que te decíamos antes, no es que uno se instale, sino que independientemente de todo con lo que una tenga que lidiar, hace unos cuantos días que vengo diciendo lo mismo, ¿no? Yo puedo hablar de todo lo que me pasó esa noche, puedo hablar de todo lo que sufro, de todo lo que sufrí, puedo relatar cada una de las cosas que me pasaron esa noche, cada una de las cosas que le pasaron a mis hermanos, pero me parece que el mejor mensaje que hoy se puede dar es tener memoria, luchar por la verdad, luchar por la justicia, defender la verdad, luchar por la justicia y saber que siempre hay un día más para vivir. ¿Qué te gustaría cambiar? Sí, básicamente creo que lo que hay que cambiar es la conciencia, ¿no? Es decir, en general los funcionarios trabajan para cuatro años y la mitad de ese tiempo están pensando cómo quedarse cuatro años más y no están pensando en la gente. Eso por un lado, pero yo si me permitís quería invitarlos a la marcha de hoy, porque bueno, hay muchas actividades. Hoy a las seis, ¿no es? Hoy a las seis es la misa y después de la misa marchamos desde Plaza de Mayo hasta el Santuario. La marcha la hacemos todos los años, desde Plaza de Mayo al Santuario y todos los meses desde el Santuario a Plaza de Mayo. O sea, todos los que quieran acompañar tienen que estar a las seis. Por favor, a las seis, la misa a las siete y media salimos de Plaza de Mayo, hacemos un acto chiquitito, que sería el acto central, y después nos vamos todos hasta el santuario. En el santuario sí hay distintos homenajes que terminan a las 22.50 con la suelta de globos. Y después de ese ratito se descubre una escultura de Laura Nusenovic que tiene que ver con las manos de nuestros chicos, las que pidieron ayuda y las que fueron a rescatarlos, con las llaves que cerraron la puerta de Cromañón, ¿no? Con, claro, una clave idea para la gente que hay que cambiar la mentalidad y usar las llaves para abrir el corazón y la mente hacia el otro y no cerrar para provocar muerte. Yo les quiero agradecer mucho por haber estado acá. Ya nos pasamos diez minutos del programa, me van a matar. Me quedaría charlando cinco horas más con ustedes, sobre todo porque sé lo que vivieron y sobre todo porque me imagino que no deben sentir la tranquilidad de quien ha logrado resolver las cosas para que no pase más. Pero les agradezco en serio por estar acá a las cuatro. Gracias a vos. Invitamos a los sobrevivientes, perdóname, a que nos busquen en Facebook, Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, a los sobrevivientes y los familiares que... Coordinadora Memoria... Memoria y Justicia por Cromañón, a todos los que quieran participar están invitados independientemente de las posturas que tengan. Muchas gracias, en serio. Y nosotros ya volvemos en InfoBTV.